Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco el silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y Te voy a dormir Y voy a olvidar tu Buff малень Y voy a trocar en tu pecho en la noche y en el amanecer Y voy a colgar en tu pecho en la noche y en el amanecer Hasta que me olvides Y voy a colgar en tu pecho en la noche y en el amanecer Y voy a colgar en tu pecho en la noche y en el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Que me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides